Conexiones La figura muestra la respuesta de una conexión entre dos placas utilizando un tornillo pretensado a una tensión inicial V0. Es sencillo demostrar que mientras la carga de tracción no sobrepasa el valor de la pretensión inicial, el esfuerzo de tracción en el tornillo no aumenta significativamente. Una vez sobrepasado este nivel, las placas comienzan a separarse y toda la tracción es resistida por el tornillo. La resistencia a la tensión de tornillos está dada por la capacidad de la sección roscada. Para considerar la reducción del área útil con respecto al área nominal del tornillo, se aplica el factor de 0.75 a la tensión de rotura FU y se usa el área nominal. En una conexión atornillada existen dos posibles situaciones. Roscas excluidas de los planos de corte. El plano de corte no atraviesa la zona roscada del vástago del tornillo debido a su longitud. Roscas dentro de los planos de corte. El plano de corte atraviesa la parte roscada del vástago del tornillo debido a su longitud. La resistencia a cortante va a depender de en cuál de las situaciones se encuentre la conexión. Es recomendable asumir que la parte roscada siempre va a atravesar un plano de corte, salvo que exista una plena certeza de que no va a ser así. El factor de reducción de la tensión de rotura, en el caso de la resistencia a cortante por aplastamiento, corresponde a la multiplicación del factor de reducción del área, 0.75 si los hilos están incluidos en el plano de falla, por la tensión de rotura en cortante, que es aproximadamente 0.6 FU, y por un factor de reducción igual a 0.8, que da cuenta de la posible distribución no uniforme de las tensiones en tornillos de una misma conexión. Para tornillos de fricción, el estado límite es el de deslizamiento entre las partes conectadas. El factor de reducción de la resistencia y el factor de seguridad dependen de si se requiere que no exista deslizamiento al nivel de servicio o al nivel de resistencia última. La resistencia corresponde a la fricción que se genera entre las placas conectadas debido a la pretensión de los tornillos. Esta resistencia se afecta por un factor de reducción HSC si el tamaño de la perforación es mayor que el estándar S, es decir, si la perforación es alargada corta SS, sobredimensionada O, o alargada LS en dirección de carga. La figura ilustra los distintos tipos de perforaciones para tornillos y sus dimensiones nominales. En el caso de que el tornillo esté sometido a esfuerzos combinados de tracción y cortante, es necesario modificar la resistencia de la conexión para considerar este efecto. En el caso de tornillos de aplastamiento, se reduce la tensión nominal de tracción por efecto de la tensión de corte y además se debe revisar la resistencia al corte por separado. En el caso de tornillos de fricción, se debe reducir la resistencia debido a que la tensión presente en la conexión reduce la presión de compresión entre las placas. Además de los estados límites del tornillo, es necesario considerar la falla de la placa. Existen dos posibles modos de falla dependiendo de la ubicación del tornillo. El primero es para tornillos rodeados por otros tornillos y consiste en la elongación excesiva del agujero por aplastamiento de la placa. El segundo es para tornillos en el borde de la conexión y consiste en el desgarramiento de la placa en frente del tornillo por cortante. Para definir la capacidad por desgarramiento de la perforación, se usa LC, que es la distancia libre entre perforaciones adyacentes en la línea de acción de la carga o la distancia del borde de la perforación al borde de la placa. Para definir la capacidad por aplastamiento de la perforación, se considera el área proyectada de esta, es decir, el diámetro de la perforación multiplicado por el espesor de la placa.